Existen en los hogares varios factores que han incidido en la desintegración de algunas familias como la carestía de la vida, la migración, entre otras, señaló el pastor Norman Marenco. La familia se desintegra. Hoy, lastimosamente, el mundo se está convirtiendo en un mundo de migrantes, gente que está saliendo de sus ciudades natales, trasladándose a riesgo de sus propias vidas en busca de un sueño. Aquí en América o Latinoamérica se le llama el sueño americano. En Europa puede ser el sueño español, ¿verdad? Y así, por ejemplo, la gente de África que migra, hay gente que viene migrando de diferentes puntos hacia lugares mejores, pero es lamentable eso. ¿Por qué? Porque la migración forzada por la economía o por las circunstancias sociales desintegra a la familia. La familia se desintegra, ¿por qué? Porque se va papá y en ocasiones se va papá y mamá y los hijos menores. Y son riesgos. Pues hemos visto grandes fatalidades en el transcurso de la migración hacia el norte. Aquí mismo, en Nicaragua, hay gente que migra de Caraguala, vamos a decir, de Bozaguaz, de Ayapal. Emigran hacia las ciudades en donde vienen con esperanzas diferentes. Traen una motivación. ¿Y cuál es la motivación? Sobrevivir. Porque lastimosamente hoy en Nicaragua estamos en una economía de sobrevivencia. Marenco afirma que cuando hay diferencias en las familias se debe buscar un entendimiento. Cuando hay diferencias en las familias lo más saludable es que pueda haber ese entendimiento, pueda haber esa conversación, pueda haber, digamos, lucidez para buscar lo mejor. Y como Nicaragua somos una gran familia, ¿verdad? Con diferentes actores, los actores que gobiernan, los actores que somos gobernados, los actores que educan, los actores que legislan. Pero todo debe de estar en una plena coordinación. ¿A fin de qué? A fin de bendecirnos unos a otros. Noticias 12, Darlen Tellez.